Si ustedes son de las personas que se desesperan a la hora de doblar la ropa de cama, principalmente la sábana de cajón, y ya terminan haciéndole así para allá más. Sí, hay solución. Hay solución. El día de hoy vamos a aprender no solamente a doblar bien la sábana de cajón, sino también los cedredones, y le vamos a dar ritmo para que también nos echarse las roderas, porque luego con la gorrita quedó todo así. Bienvenida, Claudia. Gracias, Pau. Pues miren, a mí me fascina, yo sé que es un reto para las personas, pero se puede lograr. Lo primero es tirarla. Es muy fácil hacerlo entre dos personas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, si ustedes pueden tomar cada una de las esquinitas y ponerlas en el dedito de esta forma, ¿ya vieron? ¿No? Identifiquen, ajá, exactamente. Ah, en la costura, es como la costurita, en la rayita. Y esto, Mau, vamos a hacer una encima de otra y le vas a hacer como un volteadito. Así. Exactamente. Y ahora, ya que lo tienes así, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tú conmigo. Ah. ¿Ya llegaron a ese paso, chicas? Ya, claro. Estamos haciendo muy bien. Y me vas a dar este doblecito, exactamente. Y hasta ahí, hasta ese paso llegamos, y esto lo vamos a sostener o a recargar. Pero, Memis, otra vez. Ya no, el doblecito. Ustedes van a ir una con la otra. Ajá. Y luego van a hacer un doblecito. Ah, lo que habíamos hecho de un abrazo con el otro. Exactamente. Ok. Y ya que lo tienen ahí, pueden identificar que lo que queremos lograr es un doblez como de un cuadrado, por así decirlo. Ok. Entonces, vamos a ver si cabemos las dos. Sí, sí cabemos. Ya que tenemos esto de esta forma, ustedes lo que van a hacer es tratar de llegar a un cuadrado, por así decirlo. Ahí está nuestro cuadrado, Miss. Ya está. Ay, muy bien. No, pero somos unas buenas. Hasta se ve re bonito, se nota que tú eres la experta en organización de espacios. Y entonces, la clave es siempre estirar, 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 estirar. Una vez que ya lo tienen así estirado, ahora sí van a hacer el primer doblez hacia adentro. Ok. Para que les quede de esta forma. ¿Se aprende a doblar en tres? Ah. Pero desde acá, ¿no, Miss? El primer doblez hacia adentro. Ok. Y ya doblan de esta forma. Ajá. Y ahora, de esto, van a lograr hacer otro doblez. Mira, qué bonito. Que a ustedes les quedó re bien, chicas. Es que somos buenísimas. El doblez principal es regresar a este punto de la sábana y luego este a este punto de la sábana. Y les va a quedar algo así, como muy, muy, muy chiquito y muy cuadrado. ¿Ya llegamos? Ajá, ¿para acá? Lechuga, ahora sí te vas a lucir, ¿eh? Con el doblado de sábana. Doblez, doblez. Doblez. Lechuga no sabe doblar ni planchar. Ahora les quiero enseñar uno padrísimo que es con el edredón. Si podemos pasar a la cama. Estoy emocionada porque luego por eso no caben en el clóset. Ya no salió, equipo. A ver, si me puedes ayudar como a extenderlo. Haz de cuenta que están haciendo una cama. Pero van a ver qué padre está. Las que tienen así como mucha pluma y todo, ¿no? Ahí está. A ver, uno de las que te ayudo. Y aquí lo que van a hacer es hacer un doblez de este lado, pero como para abajo. Hasta ahí, hasta ahí, exactamente. Como tres cuartos. Hasta esta línea y lo estiras, lo estiras. Ahora, Pau, tú y yo vamos a hacer un doblez en medio. Ok. Hasta acá, hasta que lleguen como a la línea. Ahí está. Ok. Y ahora, Mau, Ingrid, hagan lo mismo, pero de este lado, hasta el final, hasta el final. Hasta atrás, ya. Ay, perdóname. Todo solo. Exacto. Y ahora vamos a hacer un doblez en medio. Ajá. Otra vez. ¡Oh! Y ahí va el truco, ahí va el truco. Lo que tienen doblado acá abajo, pero no lo sueltas, nada más hazle así. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y esto es ya como te queda el enredón para que lo puedas... ¡Espectacular! Mari, ¿cómo se estaría retorciendo ahorita de ver lo que haces tú? Y por último tenemos esto que siempre es un desastre, el gorrito, ¿no? El gorrito de la sudadera. Entonces, lo estiras súper, súper bien, haces normal el doblez para un lado y la manguita para abajo y se hace ahí un triangulito. Hasta ahí sí sabemos, hasta ahí. Así vamos bien. Haces el doblez, el doblez, y aquí es donde es la clave. Ahí es donde viene lo difícil. guardar este gorrito, por así decirlo, y aquí es donde decides ya hacer el doblez y ya te queda tu prenda. ¡Qué bonito! ¡Ya vieron, chavos! ¡Qué bonito! De esto se trata, que te quede todo en la churruera. ¿Cómo ven? Oye, yo propongo que vayas a mi casa y que me ayudes allá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Porque ya fue mi casa y chivas! ¡La mamá ha sido! ¡Otra vez! Me falta, me falta, cuando quieras. Encantada. ¡Gracias, Claudia! ¡Gracias, mi Clau! ¡Qué bonito!